una muestra más de que el acceso a las líneas de nazca es prácticamente una coladera se trata de una periodista japonesa quien se echa a escasos centímetros de la línea que conforma la figura del colibrí la extranjera quien porta el calzado especial para aminorar los daños en la zona realiza esta acción para un reportaje sobre turismo para una emisora de su país quizá por ignorancia no sabía que puso en riesgo la frágil estructura de la ancestral figura lo más grave es que lo hizo en presencia de un arqueólogo del ministerio de cultura identificado como mario o la echea quien la guió hasta la zona considerada como intangible esta incursión ocurrió en enero del año 2013 el ministerio de cultura indicó que el equipo de prensa foráneo sólo contaba con permiso para sobrevolar la zona pero no para acceder por vía terrestre las críticas por este hecho que hace recordar la incursión que hicieron recientemente los ambientalistas de greenpeace dañando la zona del colibrí no se hicieron esperar que es imposible creer que puedan negar el ministerio de cultura que hay invasiones y hay un desastre en todo lo que es la conservación de las líneas el ministerio de cultura ha decidido a través de su procuraduría investigar este caso que podría terminar en una denuncia contra la periodista extranjera en tanto una denuncia penal será interpuesta contra el arqueólogo mario o la echea por permitir el ingreso a la zona la pena podría ser hasta de ocho años de cárcel el profesional además fue separado del ministerio